qué tal amigos y amigas como están bienvenidos una vez más aquí al canal este segmento de cine tv tv cine y star wars ha llegado el momento final el capítulo 8 de la temporada 3 de mandalorian what the fuck se necesitaron tres temporadas un montón de capítulos innecesarios brincos de historias para llegar a esto es que en verdad todas las todas las series de mandalorian desde el principio hasta esto que fue el final bueno recuerden que no es el final 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 el final final de lo que va a pasar es en una película esto se hubiera resumido perfectamente en una temporada quitando todos una temporada quizá de 10 capítulos quitando toda la basura todos los capítulos innecesarios me entienden a ver nos quedamos en el capítulo anterior en que mando había sido capturado y toda la cosa y están allá en la base y ahora se descubre el gran final el gran plan la traición al mero estilo del retorno del jedi abajo tenemos una batalla terrestre y arriba una batalla estelar entonces bocatán pide refuerzos y todos bajan en sus jets packs obviamente los troopers con beskar pues también se unen a la batalla y todo esto bueno esto está tan complicado que realmente no me voy a dedicar tanto a contar el capítulo que ya no tiene caso sino hacer observaciones número uno en el capítulo de donde el ave el ave reptil se lleva al hijo del jefe de los mandalorians de esa facción y todos andaban hablando mucho de que el jetpack que si tenía poco combustible que si no podía volar tanto que está limitado y ahorita vemos el jefe de la otra facción se va hasta el espacio me podría alguien explicar cómo pasa esto y es que y es que estaba todo tan confuso que ni siquiera reparé a a recordar si entró a una nave para pasar la atmósfera o pasó la atmósfera volando ya saben salir al espacio bueno todos los mandalorianos peleando con los otros volando por un como top gun y el combustible de los jetpacks infinito qué onda luego mando pues ya que se libera gracias a grogu vemos que en la pelea estilo totalmente avengers la típica escena donde por efecto de un golpe disparo lo que sea se va para atrás con sus piecitos lo hemos visto tantas veces en avengers en marvel algunos lo verán como un guineo carajo star wars no necesita de guineos mucho menos estos innecesarios porque digo star wars ha tenido sus cosas pero estos innecesarios y la pelea la pelea entre mando gideon por qué siguen por qué se siguen dando puñetazos en los cascos eso lo hemos visto muchas veces no sólo acá mucho en marvel en las películas de superhéroes y superhéroes como dicen las inclusivas por qué no puñetazos en los cascos coño hay un casco de pesca no malgaces tu tiempo golpeando un casco de pesca por favor no porque obviamente es el pues ya saben el el teatro allá y la cosa luego cuando le disparan y le pegan a mandalorian él nada más hace pero cuando él le dispara a troopers con armaduras hechas igual del mismo material caen inmediatamente muertos qué pedo qué pedo qué pedo bueno obviamente al menos no vimos allá un un holdo no vimos un holdo con la nave que se quedó el líder de la otra facción de mandalorians porque allá sí había un propósito para conducir la nave la nave ya estaba destruida muy destruida y no había sentido de manejar la control de moto ni nada porque se sobreentiende que hay muchos daños y alguien la tenía que conducir afortunadamente no hace un holdo y escapa eso digo puto hubiera sido el colmo que hubieran hecho un holdo bueno pero antes de esa escena para que la nave quedara destruida vemos que qué fácil le disparaban a la nave los Tais y la dañaban tremendamente dónde coña quedaron los escudos hasta el milenio un falcon recibió varios trancasos en todas sus persecuciones y los escudos aguantaban en una nave más pequeña una nave coreliana esta madre era una ya una corbeta un semicrucerito y los escudos unas cinco navecitas fueron suficientes para sacar de combate a toda esa nave claro obviamente en el papel de Fabbro decía que había que estrellarla wow Return of the Jedi puta madre puta madre qué manera tan pendeja de botar el dinero de producción bueno la cosa es que la nave ya escapa este este cuate se estrella la nave en el planeta Gideon Moth Gideon se quema en la explosión pero Grogu obviamente salva a Bo-Katan a Mando y a él mismo obviamente el pobre Grogu ya había perdido su exoesqueleto y ahí lo vemos brincando dando brincos dios mío nunca había visto una marioneta tan digo John Favreau siempre dijo no es que vamos a utilizar les dije a lo mínimo y los personajes van a ser máscaras y puppets y todo eso como en la vieja usanza con George Lucas puta madre pero los fitiriteros de George Lucas eran unos chingones aquí no mames o sea qué qué pedo qué desgracia de movimientos del del muñeco co mía hasta Chucky se movía mejor la verga bueno obviamente ahí se da esa pelea donde les digo que que Mando recibe toda clase de impactos pero a él no le pasa nada en cambio a los otros sí con uno solo entonces explota la nave y fiesta toda la batalla todo o sea o sea capten esto todo ese choro del Moff Gideon del personaje peligroso toda esa escena con los pinches imperiales allá el padre de Axe haciendo todo su su bluff y toda su chingadera todo eso para llegar al punto más cabrón que era que chingados eran esos tanques y aquí se explica todo ni era este Snook ni emperador ni carajo de nada y por eso Geoff Gideon dice ya no necesitamos al clonador posiblemente después porque todo el choro era que él se estaba clonando y todo el pedo del Baby Yoda no lo estaba solicitando el emperador ni para revivir a Palpatine con midoclorianos del Baby Yoda ni un carajo era Moff Gideon que quería eso para poder tener poderes según él y toda esta batalla toda la conclusión toda la recuperación del planeta mándalo será en no más de ocho minutos todo lo que pasó en las tres temporadas llegamos a este momento para esto un villano que además apareció dos o tres veces capítulos de rellenos para alargar la temporada les vuelvo a repetir con diez capítulos bien hechos se hubiera hecho Mandalorian una gran serie re chingona y luego viene el final un final que acaba como todas las películas que bueno al menos las de John Lucas en pachanga y su reunión de los buenos celebración y toda la cosa la madre y allá es donde se empiezan a dar los aconsecimientos principales el final el pre-final el epílogo final tardó más porque saben que los capítulos no son milagros tardó más eso que toda la toda la conquista del planeta de los mandalorianos pero ya eh Dean le le dice a la chica bueno a la señora o a la vieja no sé quién esté dentro del casco dorado la forjadora ya este es mi hijo y quiero puta ya no es espósitora es la madre que es mi mi aprendiz desde cuando los los mandalorianos ya tienen aprendiz o sea yo tú o sea son clanes todos crecen juntos se les enseña juntos a los niños pero bueno su hijo la chingada retiéndonos un poquito más atrás en la en la batalla ahí tenemos ahí tenemos el culmen de lo progre de lo feminista de lo todo mando ve a rescatar a tu hijo mientras yo aquí me enfrento al cabrón toda la serie es todas las líderes de esta serie son mujeres hasta dentro de las malas no es que mando no fuera a proteger a Grogu es el diálogo de cómo lo dice Bocatán cómo cómo lo escribieron para que lo dijera así como a las feministas les molesta mucho se le digan las viejas a la cocina con ese mismo tinte se dijo esto ve a salvar a tu hijo mientras yo aquí puta me enfrento yo la chingona me enfrento con este nunca hubo tal reconocimiento tan cabrón siempre los mandalorians veían a 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 y y muchos no comprendían la relación y otros simplemente decían bueno tiene una misión de llevarlo a algún lugar o con alguien nunca hicieron nunca nunca nadie en la serie de todos los que con los que trataba mando veían en le daban relevancia a la relación entre ellos con ¿Cómo en ese momento Bocatán se le ocurre puta ya de la nada decir, ve a rescatar a tu hijo? Vuelvo a repetirlo, es la manera en que lo manejaron para que lo dijera. Pudo haber dicho, salva a Groghú, o cualquier cosa así. Bueno, la cosa es que entonces, una vez salvado a Groghú, pues obviamente llega a mando, y mando, salva a la otra, y sucesivamente se andan medio salvando. Pero puta, el cómo se ve eso, es, o sea, vale. Entonces, después del larguísimo final, pues obviamente mando vaya al planeta, bueno ya, este mando se despide de los mandalorios, porque él dice, no, es que mi destino, ahora, puta madre, siguiendo tanto canon que sigue y nunca hace puta que la madre se destina, para decirle a sus hermanos de, de, de cofradía, decirles, adiós, porque yo me voy por mi lado. Pues ahí hay cierto, hay cierto grado de rebeldía, donde chingados quedó el código, pero bueno, todos muy contentos y se van. Ya están unidos todas las tribus mandalorians, o la mayoría, en mandalorio. En la pachanga vemos, puta, cómo se crea, aprenden la forja, la puta madre. Obviamente hasta sale, el, el, la criatura venerada por los mandalorians. Y ya mando se va al planeta, donde está su, su amigo, y ya, puta, viene la sorpresa. Bueno, antes va, antes va con lo, con este, con este piloto rebelde, que es, esos chingados pilotos rebeldes siempre andan pedos, siempre en el bar tomando, o sea, madres, este, llega mando y da a entender de que ahora su vida va a ser, seguir en lo que, en lo que, en lo que estuvo antes de conocer a Grogu, y que va a empezar a seguir en esa línea, en lo que supuestamente iba a ser la serie desde un principio. Y el propósito de la serie era entregar a Grogu, esa, así empezó la línea de Mandalorian. Encuentro a este enigmático ser, y lo, y el culmen era entregarlo a la orden Jedi, a Luke. Pero Luke, a Luke le vale madres, y deja ir a un ser muy poderoso, que en ese momento lo estaba buscando un chingo de gente, para, para hacerse de él. Tenía un precio en su cabeza, y a Luke le valió madres. El papel aguanta todo. Entonces, llamando allá, puta, pues les pide los restos de un robot IG, y de repente mando llega con su cuate y toda la onda, pues su cuate le ofrece una villa ahí en el planeta, para que ya viva allá, en lo que va haciendo sus misiones, a modo, o sea, él ya escoge qué trabajo hacer, está muy bien eso, coño, es emprendedor. Y de repente viene el regalo, y aparece IG-11, pero ya otra vez, pero ya, puta, vivo. Y toda la gente feliz, y la chingada, algunas lágrimas por allá, el robot, puta madre, ahora va a ser el comisario de ese lugar. Todo muy feliz. Y la última escena, Mandalorian en su, en su, ah, bueno, ahora, ahora, puta, Grogu es, eh, Dean. Ahora, Grogu es, Dean Grogu, y este, y están allá en su casita, por cierto, muy bonita, todo así, muy, muy chulo ese lugar que le dieron. Ni en su puta propia casa se puede quitar el casco. Ni siquiera pudieron darle a Pedro Pascal la oportunidad de mostrar su jeta en el último capítulo. Yo, como actor, estaría que me llevaría a la puta madre, así como se puso, este, David Frost, cuando no salió, cuando su rostro no iba a salir al quitarse la máscara de Darth Vader. Ni en eso pudieron hacerle un, un honor a, a, a Pedro Pascal. Y el final de caricatura, ¿han visto cómo acaban muchas caricaturas que de repente se cierra el círculo y se, tru-rut, 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 tru-rut. Ese, ese es un truco muy usado en comedia. El final así que, tru-rut, tru-rut. Sin decir de que el capítulo del pájaro que se lleva el hijo del líder, es, es tema de un montón de caricaturas que se llevan a, a alguien a un nido y hay que ir a buscarlo. Y el águila o el buitre se chinga, es, 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 es tema de caricaturas. en resumen amigos, amigas háganme cuenta que dijeron esto hay que terminarlo ahorita y en un capítulo nos solucionamos todo todo en un capítulo y así yo sabía que iba a pasar porque ya era el último capítulo y yo sabía que iba a haber esa batalla de mandalores y que iban a ganar y que iba a perder Moff Gideon en ese capítulo que no iba a haber ninguno más y todos lo cagaron en un capítulo entonces para qué chingados hiciste el capítulo sin sentido y no darle la importancia al tema original vamos a resumir el tema original de Mandalorian la trama sería hay un fulano que trabaja para el imperio pero que más bien piensa en sus propios logros que conoce de una criatura con mucho poder Jedi o con Midi-Clorians o como le quieran llamar y quiere hacerse de eso porque tiene un proyecto de hacerse clones de ello valiéndose de las personas que lo van a ayudar en ello para hacer un ejército invencible de él mismo y ese supuestamente es el villano central y en el caso de Mandalorian era su misión un cazarrecompensas con muchas aventuras bien chingonas que es lo que nos contaron que iba a suceder que nunca pasó que rescata a este en el Inter para salvarlo se hace amigo de él y al final lo entrega a Luke era el indicado porque que iba a pasar Grogu ya no aparece en lo que vemos de Disney a no ser que aparezca ya grande en la siguiente trilogía Disney o que muera porque todo esto de mando tenía que cortarse porque nada de esto lo vemos en la trilogía Disney por eso tuvieron que matar a Gideon deshacerse de esto la chingada de la puta madre así de cabrón está esto y todos los demás capítulos de relleno tonto que hubieron desmenuzaron la serie y la fueron llevando a camino sin salida salían retornaban llegaban volvían a salir y toda la cosa solo me queda decir que lo más seguro es que ya tenemos tema para el próximo en vivo ahí hablé mucho que pues va a ser sería mañana mañana a las nueve de la mañana a las nueve de la noche puta tanto pero lo más cabrón no pudo quitarse el casco Dean ver a su hijo jugando what what the fuck nos vemos nos vemos